El embutido con más fama culinaria en el municipio de La Chontalpa Chica en Villahermosa, Tabasco, es la butifarra, platillo que se degusta en restaurantes de comida típica y es ofrecido por vendedores ambulantes en diversos municipios del estado. Se trata de un platillo simple, sin más guarnición que tortillas y una salsa característica hecha con repollo, limón, cebolla y chile habanero. Rocío Sánchez Valenzuela, encargada del restaurante La Auténtica Jalpaneca, explicó que la butifarra se elabora a base de una combinación de carne de cerdo y de res, con condimentos ricos en pimientos e incluso hay personas que la llevan para venderla en ferias municipales en el Parque Tabasco. En la cabecera municipal de Jalpa de Méndez se encuentran en casas particulares, restaurantes o expendios formales, ya sea por kilo o por pieza. Con información e imágenes de Jorge Almeida corresponsal, Notimex.